muy buenas chavales que traigo un nuevo vídeo mi canal un nuevo episodio del rock tu primera división ya estamos en octava que no escuchar para el título así que estamos en sétima tenemos que ganar un partido más pero como veis las estadísticas son brutales cuatro goles por partidos y bueno vamos a intentar ganar ya este partido que es el que nos daría las cuatro mismas edad muy buenas para el título y bueno vamos a ver qué equipo vamos a usar nosotros no tenemos el mejor jugador de más media creo que era piani con 83 si no me equivoco si no sería dubia con 82 vamos a ver un chico martín lo vamos a poner en segundo partido mejor porque ahora están los tres de arriba frescos así vamos a poner allá un por chakiri y vamos a ver qué más que más cambios bruno no sé si ponerlo también vamos a poner a bruno como he dicho 83 de media piel y ya sabéis cerró tu primera vamos a intentar llegar a primera división sin ninguna división mantenernos y descender sobre todo solamente he perdido una una derrota además todo victoria la verdad que es bastante bien aunque también hay que tener en cuenta que estamos en las primeras divisiones bueno vamos a ver vamos a buscar rival ya porque ya tenemos que el equipo ha hecho es que tiene muy poco como penetración 71 de media pero bueno vamos a buscar rival a ver qué pasa no sé si la imagen se está viendo cada vez cada vez no sino que se ve mal de vez en cuando da como unos lagazos pero no sé qué pasa y vamos a ver vamos a buscar y vamos a ver quién nos toca en este episodio voy a hacer dos partidos y vamos a ver aquí le damos a la equis le damos a la equis me canceta amarilla le vamos a jugar partido y vamos a ver si le va a dar la equis porque estaba deseado demasiado equis está ochino a media bueno para tener un buen equipo bueno bueno equipo trae 1 2 3 4 5 6 7 y 7 y nada más y nada menos madre mía que cheta era lleva este confiar y borra alberto bueno más 10 de bolinas y la ola y digo al vea al de parte después de que a mí me hace más a mes navas y para los primeros jugados vamos para el turbo y turbo y turbo aguantó bien primera pero está parado un día de un día que se intenta vida el portero muy bien ahí digo al vez otra cara al minuto 26 falta lateral dije que no realmente no entraba pero tiene siete más atrás porque de aquí funciona tanto y vamos a ver ahí aún sigue afuera pero el rechace le vas a coger con arbelo arbelo que le iba a colgar al veloa al centro del veloa la rematado de tumbia pero paraba muy bien llegó al vez otra jugada más minutos 30 el partido que no se ponía en otro ordenante vamos para un día de un día de un día le pegan un jugador hasta que destina vamos a ver si podemos ya romper la lata en la media hora de partido a la va a colgar rossi que se cortan se va a echar el corto para y turbe de un día y de nuevo tío alves en dos tiempos verdad que nos quiere que entre el balón pero para la tumbia de un día de un día se la cruza pero tampoco pasa nada estamos fallando demasiado estamos perdonando ya lo estoy avisando pero está para arbelo acá la bajan bien para allá o ya no ponemos arriba para ser el triángulo para la tumbia y el remate que se va fuera el disparo otra vez fuera ya en la segunda parte y turbe que pone el turbo y turban el turbo se iba a ir con esa bicicleta muy bien del tremolinas de recorto me y le pego en la turba y no sé cómo la llega a parar no sé cómo la llega a parar ahí no sé si es varano o digo al vez le vamos a tocar un corto vamos a parar los y que la venía abajo el rechazo de conco y de tres cuartos la pega potente buena parada buen tipo de diego alves de diego alves de conco ojo a un minuto 60 bruno bruno para el turbo y tu volante por encima y de la defensa de gander son chuta en el sol y el gol el gol de enerson minuto 60 lo estamos mereciendo estamos llegando muchísimo más que él porque él no había llegado todavía en el minuto 60 y 0 1 ya no fuimos por delante teníamos el título ya casi ganado pero todavía podría ocurrir cualquier cosa y lo vais a ver minuto 74 error en la entrega de conco dejamos las bandas muy solas benzema que la aprovecha entra en el área y como vais a ver chuta con la zurda man y el palo y entra minuto 75 1 1 nos mataba el partido prácticamente para que estamos llegando llegando y como no en una vez que llega al contrario nos meten gol porque se va a hacer vamos a intentar meter el gol pero es que era casi imposible y no tenemos oportunidades perdimos el partido hasta perdimos no empatamos perdimos la oportunidad de ganar el título de octava hacen que seremos el segundo partido de este episodio para ver si podemos ganar el título ya de una vez por todas y ya empezará en el siguiente episodio en octavo con la sexta con la séptima división bueno vamos a ver aquí como veis 13 tiros a 42 a puertas contra 7 de nosotros 61 por ciento de posición y bueno aquí teniendo los 13 puntos también acá en cuatro partidos yo creo que le vamos a conseguir bueno siguiente rival vamos a ver si con este podemos ganar ya el título que nos presentaba aquí parda 10 xx ante también xx lo típico de cada dos días de cuatro años aquí nos tenemos la canceta de nuevo amarilla ya la que trae y nos la dio al principio y aquí tenemos el equipo de nueva ahora con tv tumbia post va a ter viño y barbo vidal y el inis de rossi de central con cohebra y handanovic buen equipo verdad por su mente mejor que el nuestro pero a esta chupo motín habíamos hecho unos cambios de chupo motín que salga muy bien por velocidad entró en el área penalti clarísimo sin ninguna duda penalti yo creo que sería además expulsión pero no nos llega a expulsar el chamarilla pero vamos como tiene ha sido entrar y es que revolucionar este partido entrar no sino que fuera este partido y pues mejor prácticamente ahí estaba isco le va iba a tirar y escribo yo bien y pierna derecha de pianis la izquierda y el gol el penalti el gol 0 17 partidos este partido yo creo que es más ha abusado más del contrario de que de lo que la anterior porque llegamos a veces como veis minuto 8 y tú de chakiri que era lugar de iturbe se saca el rabo todo el rato como tienen de chakiri no se va de uno se va de otro se va por aquí se va por allá se frena se va de nuevo le pega chakiri el rechace fuera no tiene que entrar al banón el pifo aparece de nuevo rossi que rossi que para gotze 27 como no metiamos ya esta jugada era para irnos balón pasecito el pasecito y el gol gol de chupo motín que antes habían fabricado el penalti a esta vez convertir una jugada en gol estamos jugando muy bien sobre todas las contras la forma la espalda muy bien minuto ya 47 arbelo 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 a ojo arbelo al chutar velo a las manos de handanovic otra jugada más que se lleva a ir a córner ya como veis estaba tan aburrido este partido que intenté meter un gol olímpico y casi me va a salir vais a ver quién y la ponía en el pico de las cuadras de goce la rematada y de downing fuera la rematada y fuera de down otra jugada más minuto 58 goce goce ahí se le digo y me del portero es gol le hago un ronald 8 le hago un caño y cae en el área no pita nada tenemos aquí que la venía atrás llega chupo motín le pega abajo coche que se tira y nada no queremos no quería meter el tercero de nuevo pianista y falta chupo motín le pega afuera una de chupo motín a otra jugada más de 9 minutos 63 para el largo para chupo motín pasa por el portero chupo chuta chupo motín y balón al palo y bueno ya última jugada a goce goce y le entra un tono yo creo que era el jugador que hizo el penalti antes iba a ser expulsado con tarjeta roja al ser expulsado el chaval tira del cable ya porque ya lo había casi imposible y como vais a ver hemos ganado el título de octavio división conseguimos cuatro mil monedas muy buenas son muy buenas para este esta serie de reto primera división porque sabéis que nosotros jugamos partidos no vamos cambiando amor de dos o tres puntos cada mano si con la manera que tengamos vamos fichando fichando da igual la media que sea y ya tenemos dices 16 puntos 4 mil monedas más y ahora vamos a ver para el siguiente episodio los 200 episodios vamos a intentar ganar 7 división en tres partidos cada episodio sería 3 x 3 9 9 y 9 18 puntos y para más sitios son 17 así que en dos pisos que vamos a intentar ganar estas división esta séptima división y nada más si os ha gustado el vídeo deja vuestro like deja vuestro comentario suscribiros al canal si no estáis ya sabéis seguirme en instagram también con la descripción pasaron por los canales de la descripción que son todos muy buenos youtubers y nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 Gracias. 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 Gracias.